Bien, gente de Sonoro Visuals, bienvenidos a nuestro programa Noche de Ópera Salvaje. Les tengo una gran noticia, nos encontramos con los integrantes de la banda Los Mojarras, que han venido a Trujillo a ofrecernos un gran concierto. Buenas noches, ¿cómo se sienten de tocar en Trujillo? Es un placer estar aquí, tener contacto y empezar la gira. Después de 20 años nos reunimos otra vez Los Mojarras para seguir jodiendo al sistema. Nada, contentos de tener nuevos temas, cantar todo el repertorio pasado. Y nervioso, con toda franqueza de corazón, nervioso, porque retornar otra vez con estos Tigres Mojarras, Martín Choy, Oscar Rivera, Carlos Claro, Dada ahora en Los Teclados. Yo el más viejo ya, pues imagínate, contentísimo de estar acá y empezar el concierto aquí en Trujillo. Nosotros también nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí en nuestra ciudad. Y quisiéramos saber un poco más sobre qué nos van a ofrecer esta noche en el concierto. Bueno, generalmente vamos a tocar lo antiguo, algo de lo prohibido y algo de lo nuevo. Generalmente Mojarra, como Cachuca, es una persona que escribe todos los días la infinidad de temas y en todos los conceptos que queremos. Y hay los clásicos también que siempre, Nostalgia, Triciclos, Arita Colonia. Pero siempre hay que guardar también lo nuevo, que se le esperen. Catalepsia por acá es bien escuchada, no la pasan por radio, pero Radio Bemba sí. Buscamos, nosotros cuando queremos escuchar algo más de la producción musical que tienen las bandas peruanas, nosotros tenemos la intención, ¿no? Y buscamos a través de internet ya que prácticamente esa es nuestra mayor fuente de información últimamente. Claro, y eso es exquisito. Por eso este concierto es bien particular, ¿no? Inicialmente se empezó a hacer un mega concierto, luego se dijo un semi concierto mega, pero apareció el local y las personas indicadas, a las cuales agradecemos tremendamente. Sé que runas significa gente, así que muchas gracias a la gente, a runas, que nos permiten hacer este concierto. Porque esto empieza con, tenemos 17 conciertos, ¿no? De aquí nos vamos a Cajamarca, Cusco, Guánuco, Cusco, Satipo, La Merced, Arequipa, Puno. No te imaginas, no pensamos que iba a quemar tanto esto. También hay que reconocer que es gracias a la película, ¿no? Avenida Larco. Ah, ya. Ya que estamos hablando sobre toda su trayectoria, ¿no? Usted me comenta que lleva más de 30 años en esto, aún a pesar de que el primer álbum salió en el 92, que era Salita Colonia. Cuéntenos un poco de sus inicios. Claro, numéricamente la gente cree que cuando sale el disco nace el grupo, ¿no? Los Beatles sacaron el primer disco y tenían todo un año, ¿no? Entonces ellos dicen, nosotros nacimos no cuando nacimos el disco, sino cuando empezamos a juntarnos y a hacer esa obra. En ese momento, justo en ese momento, nace todo este vacilón, ¿no? Si puede pasarle la voz a Martín, sería encantador. Bueno, ahí acaba de pasar. Pero, y entonces tenemos ya casi 40 años en realidad. No quiero decir el número porque, no porque no tenga miedo a los años, ¿no? Me encanta la vida que he llevado estos años. Sino porque cada etapa, cada época ha sido valiosa. Si no hubiera sabido los previos años antes, quizás nos hubiésemos rendido. Porque fue difícil, algunos dicen imposible, algunos suerte, yo no creo en la suerte, trabajo duro. No estaríamos aquí. Pero, por supuesto, a nosotros nos gustaría también que nos comenten, que nos detallen un poco más sobre cómo fue esta escala que ustedes tuvieron para poder llegar a donde están ahora, quemando todavía en el presente 2017, después de tantos años de trayectoria, ¿no? Nos gustaría saber cómo es que ustedes comenzaron en el Agostino, después fueron, incluso le hicieron la banda sonora a una película que era Corre y Vuela. Anda, Corre y Vuela. Anda, Corre y Vuela, perdón. Claro. En 1993 hicimos eso. Fue nuestra primera experiencia fílmica. Luego vinieron las siete novelas, las seis miniseries, claro, Los Choches, Amor Serrano, Tribus de la Calle, Los de Arriba y Los de Abajo, la película, bueno, es tanto, son tantas cosas. No me he dado cuenta, cada vez que me lo preguntan como tú, le digo a la gente, todo pasa tan veloz que hay que estar atento a la jugada. El 21-2, o sea que ya no hay mucha información en el 21-2. Es bonito. Es bonito, es el 22-2. Pero mira, por ejemplo, el concierto que se va a dar dentro de un par de horas, vas a ver la calidad del grupo y la entrega total, como si fuese el primer concierto. Los nervios están, menos mal, no se han ido. El respeto al público, las ganas de cantar y decir las cosas que uno tiene acá, no solamente lo que dije en esas épocas, sino lo que ahora nos da felicidad o nos da cólera. Felicidad porque sigo viviendo en un país hermoso, cólera porque nos siguen dando de tragos ahora leche, monce, y todas las cosas buenas y malas que este país nos ha dado, pero que amamos mucho. Y también otro punto en el que nosotros queríamos hacer hincapié era que la música que ustedes han creado es muy contestataria. Van denunciando lo que sucede en el Perú, lo que sucede en países como el nuestro, no en Latinoamérica en sí, donde se denuncia la corrupción, las injusticias. Eso es polémica, porque si no hacemos polémica no hablamos de algo seguro, no hablamos de una situación real. Siempre vas a estar engañado de lo que te venden la caja boa y no podemos brindarnos de ese apoyo. Y también cantamos canciones de amor, ¿no? Sinfonía de la Dios, Luna Llena, un montón de canciones de amor, porque también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Pero hay que reconocer que no podemos hacer 180 canciones de puro amor. No solamente pensar en hacerlas llorar o hacerlos llorar y sacarle la plata del bolsillo de los conciertos, hacerse al bueno para que la gente llene el estadio. No, 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 ese no es el fin. El fin de su propio Mojarra jamás fue hacer dinero. Que estemos viviendo de eso, gracias. Gracias al pueblo, gracias a todos. Gracias a todos. Preferimos mil personas que paguen 30 soles a que lleguen el estadio pagando lo mismo y se vayan enamorados nada más y no entiendan nada, solamente amor, amor. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de la cama vive el hombre. Justamente también nosotros queríamos agradecerles por esta nota, ¿no? De tener este espíritu de concientizar también a la gente a través del arte porque me parece que usted en alguna oportunidad dijo que ya se tenía una gran parte ganadas lo que llevaba la información a la gente porque como usted dice la música le llega a las personas, llega bastante el romanticismo a la gente, no es lo que más consume por decirlo así yo estoy de acuerdo con el amor, es más yo cada vez que hago el amor o amo a mi esposa sé que estoy viviendo el amor pero el amor necesita de un cuidado, como un buen jardinero que otras cosas no lo dañen que no nos quiten el dinero los políticos, que no maltraten la religión que yo amo a Dios pero no me gusta como la llevan por ejemplo pero también me encanta decir que podemos salir adelante, no solamente hay que pedir al gran empresario, sino al ambulante que sale a las calles todos los días y trabaja duro, no solamente los doctores son los que nos van a curar sino una palabra de un poeta Vallejo, Vallejo es de aquí Vallejo es el símbolo de toda esta cultura que ahora pisamos con un honor tremendo como el arte puede cambiarte la vida como aparecemos en el mundo gracias a Vallejo y a poemas humanos a los heraldos negros que denuncian su cólera, su rabia como puede comparar la tristeza y la oreja de un burro y eso hemos hecho, no hemos agarrado la cumbia hemos agarrado el vals, hemos agarrado el huayno, el bolero y no sé qué más encontraremos en el camino mientras yo no dé vida para salir cantando el Perú pero con sabores peruanos y ya que ustedes nos dicen que están en constante creación también, ¿qué nos tienen de nuevo para este año 2017 o qué se aproxima? Cuéntenos Definitivamente, vas a escucharlo ahora porque como son canciones nuevas ya no tengo uñas ya te juro, los nervios pero siempre hay que arriesgarlo todo porque este amor patrio que tenemos tenemos patria y tenemos amor patrio entonces la calidad es suprema o sea, jamás intentaremos exagerar y darte arroz quemado o lo peor de todo darte arroz a medio grañar lo devuelves hay que dar arroz agarradito la excelencia debe ser el sello peruano es lo que hagas y a nosotros nos tocó hacer música pues la música que nos escuchas buscamos que sea excelente Ustedes lo han trabajado han ido constantemente evolucionando no alimentando su música nosotros estamos muy contentos de tenerlos acá realmente y por favor manden saludos a toda la gente que va a ver esto pídanle que se también que se suscriban por favor a esta nueva productora que están haciendo que se llama Sonoro Visuals y estamos muy contentos de tenerlos Bueno, un saludo especial para toda la gente de Sonoro Visuals así se dice, ¿verdad? Sí Así que señores, suscríbanse vean este programa a todos los grupos que ellos entrevistan manden sus preguntas a su Face que es lo que quieren del programa diríjanlo ustedes porque ellos son la plastilina del alma de Trujillo así que apúntense Sonora Visuals Eso Un abrazo Gracias Creemos Creemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!